Hola, hola, muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos, seguimos aquí en la guarida de Minerva de Bioshock 2 Vamos a ver si conseguimos el electro rayo para a su vez poder entrar a donde tienen almacenado el plasmido nuevo que tengo ganas de probar, de agujero negro, a ver qué tal Gente, os dejo con el vídeo A ver, caja fuerte Eso Me han dado munición nueva para esto Material térmica, esto que mete fuego aparte Tenemos extra de daño por fuego, así que puede veniros muy bien Vitaminas, genial El rebusque siempre va bien Esto no tiene salida Lo que sí que me estoy dando cuenta es que esta... Esta parte, esta DLC Es mucho más oscura Vamos un poco de cola Unas patatitas Pues aquí no hay nada más, vámonos Hola Probámoslo, ¿no? No, voy a esperarme ¿Quién me estaba dando? Escucho pasos Son otra vez la maquinaria Vale, ahora bajaremos por ahí El dichoso plasmido donde narices está Vendas e incluso un botiquín que viene de perlas Ahí es donde hemos estado Pues hemos registrado también esta zona y tampoco Tampoco había nada A ver mi arpón Que voy a tope No puedes llevar más munición de arpón Ahí hay una venda Capillo Vale Pues una vez está esto registrado Vamos a salir Y damos izquierda Voy a pillar esto Talleres En la boca Hay una cámara No Vaya por Dios Prefiero esperarme al final Las prisas no son buenas Manitas Esto Era para reparar, creo Sí, con un poco de Eevee Puedes reparar Torretas Bots Y cosas Pueden ser muy buenos aliados Estos bichos De momento no lo voy a pillar Pero voy a empezar a comprar Huecos de tónicos Ya Vale Se desactiva En cuanto matas al portador Ahora Me pertenece Cúralo todo Doctor Holcroft Cúralo todo No hay nada mejor Que crear una medicina Y llamarla a curarlo todo Oh, venía cargadito De pasta Precaución Mucho ojo Tengo un negocio Que atender La previa ¿Dónde estás? La del negocio ¿Dónde está? ¿Quién me ha visto? Quita de en medio Bot Vale Esto es buenísimo Si les aciertas Es la leche El arpón Va con un bot A querer Vale Vale Maravilloso Vale La esplendedora Ahora le echaremos un vistazo Seguramente Joder Que ha sido eso ¿Qué pasa por ahí? Vale No os pongáis nerviosos Bichitos Que está con nosotros Les encarnizan A la mínima Que mal se ve Esa sala Aquí no hay nada Y por aquí tenemos El objetivo Parece Si El test de Turing La muerte de Pearl Dejó una especie De agujero en mi mente Durante una larga etapa Pero con el tiempo Empecé a pensar en Alan Y en su test De inteligencia Para máquinas Recuerdo sonreír Ante la perspectiva De derrotarlo Diseñar una máquina Capaz de duplicar Al propio Turing Así aprendería Al viejo Pero de repente Me di cuenta De que no pensaba En duplicar a Alan En absoluto Pensaba en Pearl Ser más inteligente Que una máquina Que la máquina Te supere Vale En cuanto pulsemos esto Se va a formar El gas Vamos a pasar por aquí Hay una grabación Ahí al fondo Podemos pasar agachado Supongo Quiero revisarlo todo Antes de Ni siquiera Tocar el botoncito No voy a poder cruzar No fastidies Ah, me caigo Que mala leche A ver Que susto me has dado Bicharraco Tengo los remaches Trampa Y había más aquí arriba Que supongo Que me puedo subir Desde aquí Me podré subir No creo Va a ser que no Las grabadoras Creo que no las puedes atraer Con telequinesis Creo Al final Habéis roto Pues que había dos Igual Cuando pulse eso Se mueve Se mueven Los ganchos Estos Voy a ver Desde ahí enfrente ¿Esto qué es? Está aquí el tónico Que busco Está ahí el tónico Y no voy a poder llegar allí De ninguna De otra manera Los ganchos No me dejan Vamos a activarlo Ya Ya está Se mueven Bien Perfecto Pero vamos a tener compañía ¿No? Sí Muertos Muertos ¿Muertos los dos? Genial Vamos por aquí Primero Las muñequitas estas Dan un buen rollito Que no veas Son como las Little Sisters Robóticas Por eso supongo Que hablaban Sobre lo del test de Turing ¿Recoger? Pensador Te presento a Perl Ah bueno Claro La grabación El procesador De razonamiento independiente Del pensador Lleva ya varios meses Funcionando Las puntuaciones En los test En inteligencia Estandarizados Siguen mejorando Iniciando prueba Diaria de síntesis vocal Buenos días Pensador ¿Qué tal estás? Aceptable Solicito continuar Con el tema Más reciente Perl Porter A mi difunta esposa Si me encantaría Hablarte sobre ella Tengo Varias grabaciones Sonoras Que hicimos juntos Y que podrías escuchar Si quieres Aceptable Empieza a introducir Datos sobre Perl Porter Me has quitado La palabra de la boca Amigo Vale Caja fuerte Y nos llevamos El electro rayo Hazte el gallo Y usa el electro rayo No olvides que Los enemigos aturdidos Son muy vulnerables Ataques cuerpo a cuerpo Mi favorita Aturde a tus enemigos Con mil voltios Úsalo en el agua Para aumentar sus efectos Han cambiado Creo El Se le ha quedado La cabeza Al robot Han cambiado La grabación De lo que era el juego A lo que ha pasado aquí Sardinas comer Vale Tarta rellena de crema Bien Podemos salir Tenemos dos cuerpos Abajo Para lootear Hay una pequeña aquí Voy a usar Tengo mucha ventaja Aquí arriba Come Hecho Tenemos la segunda Genial Lo siento Pequeña Que arriba ya no hay nada más Vamos Sí Vamos a volver a estar juntos Papi Vale Tenemos la segunda Podríamos comprar A falta de una sola jeringuilla Creo que no me va a hacer falta Esto vende remaches No estoy usando ya nada La remachadora ¿Y si me hincho a café? No sé si merece la pena ¿Qué vale el café ahora? Cuatro Apenas sube el IBI Apenas sube el IBI No creo que merezca la pena Vale ¿Dónde están? Mira aquí tenemos uno Podemos extraerlo Voy a pillar estos dos Lo que voy a hacer va a ser trampearlo todo Trampeamos por ahí Trampeamos por aquí Supongo Trampeamos Bajarán De arriba Casi seguro A ver por aquí No tengo más cositas de trampa Aquí arpones trampa No tengo Así que puedo poner torretillas Mini torreta Vale Vamos Venga Se ha comido las trampas Esta arma va muy bien No lo tenía No lo tenía mucha fe Tienen todos por aquí Coño Coño Venga Acaba Ya está Genial 2.40 Pues ya está Voy a comprar un botiquín Ya que estoy aquí Y IBI también Combustible Combustible Vale Vamos a ir así Tiene Tiene el pones Explosivos ¿Esto? No ¿Verdad? No Eso Para las máquinas De compra De munición Sí Pero estas no Voy a pillar las trampas Que no he gastado Mira que tenemos Vendas para usar Estas de aquí Me las puedo llevar Además han usado todas Sí Parece que sí Vale A moverse Tendríamos que volver atrás Y activar con electro rayo Vale Aquella máquina Si tendrá El pones De los buenos Por cierto Pequeña ¿A dónde hay que ir? Vale Te sigo ¿Qué se siente Al saber Que tu gran propósito Lo dicta una máquina? Los números Ya saben Que ocurrirá Al decirte esto ¿Afectará Al resultado? Verás Que no estoy Aguantando La respiración Bienvenido Al bandido Pones Explosivos Seis Nos quedamos Con ocho Y mini torretas Una Y ya ¿Por dónde? Vale Aquí Aquí Hay un montón De entradas Lo más hechas trampa Tengo unos cuantos Por aquí subirán Seguro ¿Cómo se ha puesto? Debajo Van a entrar Seguro Un poquito No me queda Nada más A ver La torreta Voy a poner Una aquí Bueno Tú haz lo tuyo Primero Empieza ya Vale Vale ¿Por dónde van a venir? Se ha comido las trampas Vale La pequeña La pequeña está a salvo ¿No? Venga 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 Genial La escalera La escalera me buguea La escalera me buguea No tienes nada que hacer Me lo llevo Me lo llevo Ha salido genial Tampoco hemos tenido un ataque Muy bestia Lástima que las torretas Bueno Iba a decir No han hecho mucho La suerte también De haber tenido esta aquí ¿Dónde está el grandullón? Aquí Voy a pillar el Ibi He curado todo Genial Vale Estos primeros Los hemos podido Cazar bien Con Con el cuerpo Cuerpo Buen dinero Pues ya podemos dejar Para la otra pequeña ¿Qué quedaría? Una más después Aquí hay una Para dejarte Sí Venga Venga Arriba Perfecto Pues vámonos Hay que buscar A la siguiente Veníamos por aquí A ver Vamos a echar un vistazo Hay que salir a la zona principal Que es izquierda Dimito Dimito Dice Despedida Arponazo ¡Ay! He fallado mucho ahora No siempre va a ser a la cabeza Tiene que haber arpones Por aquí He saltado una alarma No entiendo Como la segunda vez Que le he disparado No le he dado Si he disparado En la misma zona Y no se ha movido Pero bueno A ver Que me centre Voy a coger el combustible Que hay ahí Sí Tengo que seguir Por este lado Estamos bien El ordenador central Es la mejor elección Para las necesidades informáticas De su compañía El pensador Incluso piensa Para Ryan Industries No puedo pensar Con los daños Más ¿Dónde está esta? Va a entrar por ahí Creo Ah, vale La puerta ¿Dónde estaba? Era aquí ¿No? Sí Ya podemos pasar La descarga De ese plásmido De electro rayo Te permitirá Entrar a los archivos ¿Qué narices? Vale Tenemos cámara Bueno Si puedo elegir Uso esta Perfecto Baños Los baños En los juegos Molan La apuesta Un poco más De lo que yo necesito Su confusa Chachara Metafísica Me dedico A la ciencia No A lo que sea Que usted se dedica Manténgase alejada De la guarida De Minerva Y yo evitaré Que los automatismos De esta ciudad Se detengan repentinamente ¿Le parece adecuado? La electrónica Es toda de él Estos bichos Me recuerdan A Los de Fallout Gentlemen Hola ¿Cómo no le he dado? Eh Por aquí ¿Está el suelo mojado? Yo le pego un calambrazo rápido Sí que podría haberle tirado Con el electro rayo O se habría frito Aquí contra el agua Maletín Whisky No sé si he entrado A algo O aquí no va a haber nada Podría curarme ¿Por qué no? Dinerito Y nada Un bolso Prácticamente nada Para curarte Si es que lo necesitas Bien Se ha encontrado Láser iónico Mejorado La mejora de intensidad Aumenta el daño De rayo de láser iónico Una mejora ya directa El pensador Ha tomado nota De tu nuevo juguete Y no está impresionado Un petardo Ante los ojos de Dios Vale, bien Siempre tengo las espaldas Cubiertas Vale Llevo dos ¿Qué tienes? Torretillas Torretas quiero Dardos igual compraría también Combustible un poquito Y arpones Bueno Vamos a ver Un par de torretas Uno de combustible Unos garditos Y yo creo que ya Vamos bien así Y da Bicho Traidor Este carrito Como mola Yo tendría uno así Jajaja Cúralo todo Dinerito Nuevas cuentas A ver Tenemos zona Hacia la derecha Zona hacia la izquierda Eso está ya todo visto Tenemos otra tienda aquí Por si necesitamos Vida Este maletín Nada Aquí hay una grabadora Esto solo da aquí un mirador Curiosos Hoy entraron un par de matones En los archivos Y empezaron a examinar Códigos de todo Raptor Se pusieron a husmear En la propiedad privada De la gente Dijeron que eran De la seguridad De Ryan Que estaban realizando Labores de mantenimiento En el sistema neumático Que valor ¿No se supone Que archivos Debería mantener Las cosas a salvo De los curiosos? Vale A ver De momento Por lo que veo Este DLC Tampoco es que aporte Una locura A nada Estoy viendo Una torreta allí Que me va a disparar En cuanto me acerque La zona está nueva Del porter Pero yo que sé Bueno Más Más Bioshock Eso siempre está bien No fastidies Venga rápido Genial Me quedo con eso Que es más Bioshock Siempre está guay Vale Si subo entonces Por este lado Llegaríamos a donde estaba La torreta ¿Verdad? Sí Un aspirador Esto también Es algo curioso Que han metido Coleccionables Coleccionables En plan Rómpe los todos Y los encuentras Y ya está Son los aspiradores Estos Los archivos Están metidos En esta especie De cilindros Son los remaches 3 de 5 Y ha soltado Whisky Ginebra Y el gran bebedor Estaba muy bien A ver cuando encuentro Un jardín de recolectoras Por eso hay tanta bebida Aquí para que pruebes La habilidad Si te la colocas Anuncio de archivos A ver Se supone que Aquí en archivos Debe de estar El tónico Ese gravitatorio Que nos estaban diciendo Se debe de ver A la legua Así que No me dejan Los robots Avanzar Para nada Estar aquí abajo Y para pulsar Un botón Ojo Que llevan Llevan un bot Estoy por entrar Directo Y darle caza Al suelo Al suelo Al suelo Vale Esa electricidad Está ahí bien puesta Genial Vale Ahora ya toca Echar un vistazo Esto no sé a dónde da Está abierto Almacén Este lado A ver Robotito Te quitas No, no se quita No Esto si queda La misma zona De antes Parece Un poco de comida Batería Y una posible solución He empezado He empezado a probar Un nuevo método Para tratar la enfermedad De la recombinación El Adam Tiene memoria Este método Utiliza los recuerdos Que el Adam Tiene De antiguas Composiciones De células Para deshacer Los cambios genéticos Producidos En el paciente Con una última dosis El paciente Volverá a ser El de antes Pero se trata Solo de una teoría La cantidad De combinaciones Posibles Para realizar Una prueba Es innumerable Y yo sola No puedo hacer Los cálculos Pero he oído Que en el centro De la ciudad Hay una máquina De sumar Un dispositivo Con una capacidad Nunca antes vista En el mundo Si pudiese usar Su potencia Una calculadora Abierto Buena comida Estamos casi sin Ibi Oh si La escopeta Me encanta Vale Los cartuchos Que solo los puedo pillar Con la telequinesis Genial La escopeta Va muy bien En este juego Que no hay nada Vámonos Vale Todo registrado No se si me hago daño Yo mismo Se ha quedado muñeco Nos ha llevado Un arponazo Vale Nos queda que ir A la zona de almacén Recuperación de latas Latas supongo Son todo esto Que hemos estado Viendo Que está almacenado No se que mirar antes Voy a subir antes Bueno Espérate Voy a subir Un poquito de Ibi A ver que tenemos Comida Más comida Una grabación Más vendas Botiquín Genial ¿Cómo adelantarse? Sí En Raptor Se oyen cosas así Uno de los tipos De negocios Me preguntó Por qué no me Recombinaba Blanco Para ascender Menuda Idiotez Le dije Lo primero De todo Que ya ascendía Además En Raptor Se supone Que lo importante Es tu trabajo No tu piel Es una pena Que algunos No pueden Recombinarse Un poco De sentido Común Perdigones Todos los tubos Van a tener Cositas Perfecto Tartita de crema Tarta de crema Unas vendas Por aquí Pues ya está Ha hecho bien Viniendo aquí Libby Voy a gastarlo En electricidad Por ejemplo Recarga Vale Y nos lo llevamos Ah, era dinero Todo lo que había De abajo Genial Pues ahora sí Que sí Podemos Pirarnos A la zona De almacenes Una pirateadora Que se debe De poder Desde abajo Viene un enemigo Ese sonido Vale Desde aquí Se debería poder Piratear Para entrar aquí Hola Esos ruidos Cuidadito No se vaya a buggear Todo Ya verás Tenemos la caja fuerte Buenísima He visto máquinas De mejora De arma Pero sí Que es verdad Que me he encontrado La mejora Para esta Así que igual Te las vas encontrado Por el suelo No tengo ni idea Entrada En el pensador Iniciando entrada De contenido Sonoro En la base De datos Del pensador Sujeto Pearl Porter Comienza la grabación Más cerca Hacia la grabadora No sé qué decir Milton Al habla La señora Pearl Porter Eso es Y estoy grabando Este mensaje Con mi brillante Esposo A quien quiero Mucho Y Que ganos Tengo de ver Londres No ha sido Tan difícil ¿Verdad? Cuando seamos Viejos Y con canas Podremos escucharlas ¿No te gustaría? Tenemos la puerta abierta Oh Jardín de recolectoras Sí Vale Vamos a ir a mejorar Nada No hay moros en la costa Pues 360 Vamos a usar ya Cositas por aquí Ranura de tónico genético Es que esto Me da la vida Y nos vamos a poner Por ejemplo El gran bebedor Me gusta Otro Esto de reparar Y bautizar bots Y torretas Amigos Interactuando con ellos Vale Es con los amigos Los enemigos No se puede Los botiquines También te dan Eevee Este también lo quiero Lo de repararlos Bueno Me da un poco igual Ahora mismo Ranura de plásmido No se si tengo Ahora mismo Algún hueco libre Puedes mejorarnos Vamos a hacer una cosa Vamos a ponernos una Vale Se supone que aquí En esta zona Tenemos que encontrar uno Un plásmido nuevo Así que Voy yo a pillar Por aquí Quizá Buah Mira Ráfaga O sea Electrorayo 2 Telequinesis Evasión Experto médico Un botiquín más Esto del pirateador Está bien Eso recuerdo Que lo compré De momento Me voy a poner Ráfaga invernal Que también Me era muy útil Congela a tus enemigos Haz los añicos Ráfaga invernal Me gusta No ve de insectos No iba mal Pero No No acababa De convencerme Del todo Sí, claro No puedo ponerme No puedo ponerme Más huecos De nada Hasta que no llegue A otro jardín De recolectoras Una vez que ya Hayamos recolectado Porque nos falta Nos falta una niña En la zona Nos falta una niña Vale Bien Al menos ya puedo Beberme todo lo que encuentre Para curarme Que ha sido eso A mí por el techo Hay alguien Muy lento Muy lento Ven a jugar Ahora hace pupita esto Buena pupita Un poco de IV Y pues ya lo he congelado Cierto No me he acordado Tienes munición Explosión Del láser iónico Mantén para recargar Suelta Cuando esté totalmente cargada Para lanzar un ataque Explosivo devastador ¿Cómo va? ¿Eso con qué? ¿Con esto? Batería de ráfaga No sé a qué se refiere Exactamente No lo sé Bueno Ya lo descubriremos Y eso Y si no Igual ni me hace falta A ver De hecho esas radios Estas Lo único que sirven Son para Para hacer que me salte Que buen copy A ver Si pudiera apagarla A ver Seguimos Hay una grabadora aquí Barrita Energética Genial Y hay por aquí Vendas Bien No hay enemigos Un montón de archivos Un café Insurgentes En archivos Oiga Yo solo hago mi trabajo Y estos empollones Lo único que hacen Es complicarse la vida El señor Ryan Necesita estar al tanto De las acciones De ciertos elementos subversivos Que circulan por archivos Estos rojos Se creen que los bandidos Van a ser buenos Y enviarán sus planes Al consejo central Con un lacieto encima Cuando se trata Del señor Ryan Se está con él O contra él Vaya haciéndose a la idea Vale Nada Un poco de comida Nada más Aquí Quitaos bichos Por aquí tampoco Vale Hemos entrado Por esta zona Y no se puede ir Nada más Que por aquí Aquí para una niña Ahora no nos podemos beber esto Bueno aparte Eso es cola No es No es cerveza Ni nada de esto Otro poco de cola ¡Ah! ¡Wow! Tela, 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 tela Tela Para mí Dejarlo tranquilo A ver Alguna torreta más No me fastidiéis Vamos guay Coordinador de operaciones Vale Supongo que tenemos que subir por aquí O igual no Esto es enorme Esto es enorme ¿Qué es esto? Batería de ráfaga Vale Esto es la Chisme este nuevo Que no sé para qué sirve Hay cosas escondidas por aquí Perdido un fósforo Un arma bastante inútil Al menos a mi parecer Cúralo todo Cúralo todo Vamos a A poner a tono Con el Cúralo todo Parece que se escuche Un baño Mira, a esta le ha caído Una cosa de estas encima Eh, alguien viene Alguien viene ¿No te ha dado en la jeta? Se han metido Las Eh, el tónico está ahí Los robotrines se han metido en medio Y he fallado el dardo por eso ¿Queréis quitaros del medio? Vale El remache es que no quiero Quítalos Quítalos Vale Esa sala supongo que será Yendo hacia allá adelante Como ya he estado viendo Antes Pues no hay nada más que ver Vamos por aquí Esto igual ahora me he hecho una mano A ver mapa Esta sala es Solitaria Sí que hay una cámara Que parece que está adentro Genial Ahí si hubiese intentado piratearla rápido Habría salido mal seguro Mejor esperarse a la zona final Vale Ha liado Un tónico Camuflaje natural Necesitas algo de paz y tranquilidad Recombínate camuflaje natural Deja de moverte Y desvanecete Recuerda Eh, no ver es creer Este no lo he usado nunca tampoco Pero bueno No tengo huecos Están dando muchísimas cosas Muchísimos tónicos Y Y cosas rápido Está bien esto de Pillar billetes bajo el agua Casi le veo al bot otra vez Vale A ver, a ver Corretilla Nada por aquí Nada por allá Combustible Que veo que aquí hay más Voy a tope Aquí hay bastante combustible Unos arpones Uy, se está lleno de cosas Y creo que ya podemos salir Ibi Ibi que lo llevo también a A más no poder Haber fallado algunos arpones Así que se habrán clavado por aquí Estoy por hecho Ahí hay uno Vale, si no encuentro los demás Me da igual Vale, podéis quitaros Bichos Ahora toca subir ¿Qué tienes para mí? Perdigon de fósforo Casi lo tengo Pero si es que Puedo provocar el pánico Los objetivos Se explotan en llamas Momentos después Pero no sé yo Quizás solo por comprar esto Dar dos automáticos Igual si me merece la pena 5 de 9 Son baratos estos Estos son un poquito más caros A ver si tengo surtido Para piratear Vale, aquí una mitad cámara Un lancero Láser iónico Pueden darme mejoras Cada vez que derribo uno de estos Bueno, en este caso me lo encuentro Vamos a pillar esto Que está aquí Con esto ya podremos avanzar En la aventura Figarrillos A ver, una caja fuerte Buenos dineros ¿Y qué tenemos por aquí? Implicar a Porter Porter cree que su ordenador parlante Es divertido Habla como un hombre Esto es un juguete sin más No He oído que Ryan se está volviendo Paranoico con ese tal Fontaine Si Porter estuviera Implicado criminalmente Tendría el pensador para mí solo Podría dedicar la máquina A algoritmos predictivos todo el tiempo Amortizarla de verdad Para eso fue diseñada Sigue a lo tuyo Porter Ya llegará tu hora Están aquí peleando por el pensador Café que no hace falta Barrita así Y bueno Y ahora va a empezar a venir Peña Pulso los botones Pulso y pulso y pulso Y no dejo de pulsar Y comienzan a pulsar de vuelta Vale ¿Qué hace esto de pozo gravitatorio? Un simple gesto de muñeca Y un vórtice de destrucción Uh, qué bien suena Despeja una sala O barre a tus enemigos Mira cómo intentan resistirse Al tirón de pozo gravitatorio Está el audio un poco De aquella manera, eh Petardea El pensador sabe Lo que vas a hacer con eso Y no está contento Te fastidias Rí Agujero negro For the win Vamos ¿Por qué estoy atascado? Por los robots ¿Por qué va a ser? He visto antes ¿Qué bonita aquí? Propiedad de Red Wall Quitados en medio, bichacos Vamos a verles caza a los splitters No me han visto Salta abajo Si le lleva al barril Hubiese petado a los bots Menos mal que he fallado Escucho Un Big Daddy Lo que no escucho es Little Sister Y es raro Que no vaya hablando ya Si es que hay una Así que está, sí Así que está Qué bonito ángel Qué pelo más sucio Toma No Agujero negro no Loco Eh Buah El agujero negro Se lo lleva todo Vale Está muy OP esta arma La próxima Little Sister que coseches o salves Hará que la Big Sister aparezca y te ataque Cuando te encargues de la próxima Little Sister Prepárate para luchar por tu vida Estoy aquí Siempre estoy segura con papi Creía que no habría Big Sisters Aquí, pero parece que sí Tenemos aquí un cuerpo Genial Van a venirnos ¿Por dónde? Aquí tenemos la torreta Buah, me he quedado sin los robots Se han roto del todo Han luchado contra Contra el amasijo este Y han salido perdiendo Pues nada Tendría que usar torretillas Yo por mi cuenta Esto sí es funcional, ¿no? Es que la veo La veo muy quieta Bueno A ver Remach es trampa Pongamos Pues no sé Por aquí ¿Qué coño? Y me cae en la cara, tú Sí, sí que funciona La torreta Sí, estaba ya en plan Te reviento, pavo Vamos a trampar por aquí Vale Vale Voy a poner Por esta zona Vamos a poner también aquí Quizá incluso aquí Tengo un montón de remaches trampa Voy a llenar todo aquí alrededor Yo me voy a meter aquí Como una ratilla Es posible que caigan también de esta zona de aquí Pirateadora para mí Vale Puestas todas Vamos a poner una mini torreta La pondré aquí encima A ser posible Vale Y le daremos A tope Yo 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 La luz de la tripita La luz de la tripita Están muriendo por trampas Están muriendo por las trampas Todos Todos vienen por aquí Por la escalera Por lo que veo Se están cubriendo todas las trampas Se están cubriendo todas las trampas Bolsillo, bolsillo Bolsillo, bolsillo Ya Ya Genial Mola el tema de prepararte el terreno Y todo Han estallado prácticamente todas Todas las trampas No sé si ¿También me vas a llevar a casa? ¡Vivo! Sí, sí Ni te había visto Genial Pues eso Que esto no ha hecho mucho ¿No? La torre de pillada Yo creo que no Todos los remaches Trampa que pueda pillar Vienen muy bien Cuando estaba jugando el juego Juego El 2 Bueno, sí Este juego No el DLC Me lo comentaron Que los usara Y sí, sí No veas Qué bien Pues estos han muerto Por trampas Todas estas cajitas De cuerpos Vale Pues Podríamos pillar Había una de munición ¿Dónde estaba? Una de las máquinas de munición Fondo a la izquierda A ver Tengo que acordarme Que luego La Big Sister Me va a atacar Batería láser Combustible Combustible, no Esto Sí Vamos a comprar un poco No tiene esto Trampas Esto sí voy a pillar Los apones explosivos Son la leche Apones normales Vamos a pillar otros también Vale Vamos bien Es cierto también Que podría Lo registraba este tío Podría haber pillado Haber usado esto Esto del agujero negro ¿Qué tal irá? Uh Hombre Grandullón ¿Qué tal? Tú Por tu camino Pero la niña Está conmigo Ahí lo voy A ver Jardín 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 Podría Ponerme una mejora De cada De estas Unos 80 De Adam Me va a costar Una de Ivy Y una de salud ¿Por qué no? La predicción De la máquina Incluye todos tus actos Hasta que llegas Al núcleo Del pensador La ecuación Simplemente se acaba No permitiré Que ocurra Algo así Impídemelo Tiremos el hielo Combinación de hielo Más arpón Vamos Se quedan las gafas En el aire Y caen después El problema Es que estos No dejan Si los destruyes Así Destruidos Directamente No dejan Un paquetito Para recoger Sus cosas Están las gafas Y poco más ¿Qué ha sido eso? Vale Aquí tenemos Va a atacarme Aquí La Big Sister Podemos comprar ¿Qué? Perdigones Cuatro Bueno ¿Por qué no? Nos quedamos Con el máximo Batería son 50 Me vale También No tengo Trampas Para poner Una A por el Adam Solo puedo tirar De torretas Y me gustaría Quedarme una Para cuando Venga la Big Sister Me van a reventar Me voy a venir Vamos a esperar Por aquí Igual uso Esto del agujero negro A ver que tal va Hay una torreta Ahí arriba Estamos trabajando En eso ¿Es muy listo? ¿Dónde las esconden? No me derrama Y se acerque Imposible ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡Suéltalo! ¡Concieren secretos! ¡No! ¡No corras! Robándole a la empresa ¡La roba! ¡No me hagas perder! ¡Ja, ja, ja! Ya casi está Cuidado como gira Se está curando Por ahí por el fondo viene Adiós, vuela ¿Dónde está? ¿Lo he matado? Supongo que sí O no, se ha ido a curarse Escucho pasos Pero no lo veo Hola, pequeña Vale, la torreta Ha desaparecido Voy a piratear Y voy a comprar Joder Les voy a decir botiquín Compremos un par Y de Ibi también A ver, combustible Pirateo Batería, láser Son 50 lo que me da Tenemos otro poco No va mal Lo que no sé contra la Big Sister Qué tal va a ir Y los Tengo arpones explosivos Es que esto es lo que mejor Me va a ir contra ella Seguro Casi seguro Y la escopeta Porter Música en demonia Esta A ver, pequeña ¿Dónde te puedo dejar? ¿Tienes sueño? Vamos a dejarte Aquí arriba Vale Esta nos va a atacar ya Vale, venga Venga, venga Esta viene ¿Con qué le tiro Batería térmica Batería térmica quizá Esto del agujero negro No sé si se servirá Contra ella Veo más del electro rayo ¿Dónde vas a venir? ¿Dónde vas a venir? ¿Dónde vas a venir? Tire quinesis ¿Ya? ¿Quién viene ahora a aprovecharse de la situación? Ha muerto con la torreta La torreta en sí no me ha servido de nada Vale Supongo que la música se ha puesto Porque voy en plan Me estoy yendo ya de la zona El buen Adam Que me da la big sister Seguro Vale Recarguemos todo Vale, genial Vámonos Había una máquina de Adam Por la zona En la zona principal Creo que había una máquina de Adam Jardín de recolectoras Allí Vamos A ver Salida Y hasta aquí El vídeo de hoy, gente Ya con pozo gravitatorio En el próximo No sé si dirigiremos A la nueva zona Creo que es la zona de operaciones Pero bueno Ya no lo dirá Porter Pero como digo Eso será en el próximo, gente Si este os ha gustado Dadle un buen apoyo Con un buen like Dislike si no os ha gustado ¿Qué se le va a hacer? Suscribíos al canal Siempre que os guste el contenido Y nada, nos vemos Un saludito Chao, chao 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 Gracias por ver el video.